Hola y bienvenidos de nuevo, bienvenidos a este canal, a CryptoSystems, el canal donde traemos esa actualidad, esas noticias, esos informes, esos números del mundo económico, macroeconómico, hablamos sobre todo lo que pasa ahí fuera. Y vamos a hablar hoy sobre, básicamente sobre Bitcoin, criptomonedas, vamos a hablar sobre esas ganancias que se pueden hacer en Bitcoin y en esta narrativa que vemos que está despegando en el mundo de los grandes, de los grandes del mundo financiero tradicional, para decirlo así. Hoy es día de repasar el portofolio, vamos a hablar de esta narrativa y claro vamos a aprovechar esta narrativa empujada por estos grandes jugadores, no queda otra, hay grandes jugadores del mundo tradicional que se meten en cripto y hay que hacer lo que ellos hacen. Y vamos a hablar sobre Michael Seller que os está diciendo no vendas tu Bitcoin, vamos a ver a quién se lo dice, por qué se lo dice, vamos a reírnos un poquito, es sábado, vamos a tomarnos un poquito el fin de semana con ligereza, vamos a reírnos un poquito, tenemos un meme y sí, vamos a empezar, darle a like, compartir, suscribirse al canal para llegar a más y más gente que entiendan el problema general que tenemos en el mundo, la inflación, el robo, cómo trabajan los grandes bancos centrales, cómo nos quitan a nosotros valor, tiempo, energía y se lo transfiere todo a ellos y aquí tenemos Bitcoin que nos ayuda a salir fuera de este sistema y vamos a hablar sobre eso también, así que vamos a empezar, tenemos Bitcoin en 58.335, hemos subido un poquito de ayer 2,3%, Ethereum 3.150 dólares, la capitalización del mercado 2,2 trillones, dominancia 50,7 más o menos como ayer, todo el mercado de las monedas alternativas está en verde, alguna pérdida por ahí, Leo, que tenemos ahí, creo que es Eagle de esto, MultiverseX, alguna pérdida por ahí, pero básicamente todo está arriba, y aquí tenemos el gráfico de Bitcoin, ayer terminamos en verde, hoy en verde, después de esas noticias de la inflación, que salió buena, pero al final el mercado bajó, pero estamos recuperando, siempre que hay noticias importantes en economía, macroeconomía y un poquito de volatilidad ese día, pero vemos que nos estamos recuperando y ahora vamos a ver por qué Ethereum más de lo mismo se está recuperando y aquí tenemos, vamos a empezar con esto, sobre Bitcoin, por qué Bitcoin, por qué no hablamos sobre el oro, sobre qué otras posibilidades o soluciones tenemos a este problema que hemos hablado antes del robo de los bancos centrales y los gobiernos. Tenemos aquí este usuario, Joseph Tetech, que yo creo que leyó este libro y nos está leyendo un poquito alguna frase de este libro, entiendo yo. La idea de que debes hacer crecer tu dinero es una de las mayores mentiras jamás contadas. No es cierto en absoluto. Los bancos centrales han creado ese falso dilema. El mayor truco que jamás hayan hecho los bancos centrales fue convencer al mundo de que los individuos deben asumir riesgos perpetuamente solo para preservar el valor ya creado y ahorrado. Es una locura y la única solución práctica es encontrar una mejor forma de dinero que elimine la asimetría negativa inherente a la degradación sistemática, degradación sistémica de la moneda. Eso es lo que representa Bitcoin, una mejor forma de dinero que brinde a todas las personas un camino creíble para optar por no participar y salir de la rueda del hámster. Gradualmente, luego de repente. Este es escritor en este libro. Lo mismo habría que apuntarlo en nuestra lista de libros que tenemos para leer. Y aquí tenemos esta mentira que los bancos centrales nos la han metido en la cabeza que tenemos que hacer crecer nuestro dinero. O sea, ya hemos trabajado y ya lo hemos ganado, pero tenemos que asumir riesgos perpetuamente, o sea, continuamente, solo para preservar el valor ya creado. Ya lo hemos creado, lo hemos trabajado, lo tenemos el valor porque tenemos que arriesgarlo para conservar su valor. Es una locura y la única solución puede salir fuera, trabajar por algo real, algo que cuando trabajas y ya has gastado tu energía, ya lo has ahorrado, ya es tuyo, realmente es tuyo. Porque si no, pierde valor. Y es lo que pasa con el dinero fiat, porque el dinero lo imprime en los bancos centrales y te quitan valor a lo que tú tienes. Quita valor porque ellos imprimen más y más y más y lo que tú tienes se queda menos y menos menos en esta masa monetaria global. Ahí tenemos Bitcoin, por eso es importante Bitcoin. Hasta hace, pues no sé, 15 años, 20 años hemos tenido el oro, pero aún así hemos visto que el oro está manipulado y ya no gana tanto. Y ha sido una oportunidad para nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros padres, lo mismo, para ahorrar en oro, en propiedades, en terrenos. ¿No? Ellos han tenido la oportunidad. Ya no tenemos esa oportunidad. Ya está todo comprado, ya está todo valorizado, ya está todo en manos de estos grandes, ¿no? Y esta es nuestra oportunidad. Así que aquí estamos. Por eso tenéis que dar a like, compartir, suscribirse a este canal para llegar a esa gente que entiendan esto, ¿no? Y incluso, ¿por qué no leer este libro para entenderlo mejor? Yo desde luego me lo apunto en mi lista. Bueno, vamos a seguir con Bitcoin, ¿no? Y parece que tenemos otros miedos, o por lo menos ayer han salido una serie de posts por aquí, ¿no? Que Genesis está vendiendo ahora todo el Bitcoin que tiene un valor de 2.000 millones en Bitcoin, ¿no? Ni siquiera hemos terminado con Alemania y ya tenemos aquí a Genesis que parece que ayer han empezado a hacer bastantes transacciones salientes, ¿no? De Genesis a Coinbase y, pues no sé, a otras direcciones por aquí. Coinbase, Coinbase Prime, etc., ¿no? Vemos por aquí. Así que otro miedo que hemos tenido ayer, se ve que Genesis todavía tiene Bitcoin por después de la banca rota, ¿no? De 2022 y todavía tiene que vender para pagar a sus acreedores, ¿no? Pero, bueno, ya tenemos menos, ¿no? Tenemos menos miedo, ¿no? Porque si venden estos también, ya venden Alemania, venden esto, pues ya nos lo quitamos de encima, ¿no? Y antes de llegar a Alemania, vamos con este meme, ¿no? Porque así está. Tenemos aquí este vídeo filtrado, ¿no? Del gobierno alemán después de que están empezando a vender Bitcoin, ¿no? Así que vamos a traducirlo un poquito. Está claro que es una parodía, vamos a reírnos, ¿no? Y vamos a ver qué pasa ahí en el gobierno alemán, ¿no? Aquí está la oficina federal criminal, ¿no? Que ha incautado este Bitcoin y está hablando con el gobierno, ¿no? A ver, darme un segundo para situarme aquí. Se han confiscado 50.000 Bitcoins, ¿no? 2,5 mil millones y están planeando para venderlo en el mercado. Llámalos y diles que no vendan. Lo vamos a tener nosotros todos. Señor. Han mandado la mayoría de los Bitcoin a los exchanges. 20.000 Bitcoins. 1.000 millones han sido vendidos. Vamos a ver qué pasa aquí. Ese es el gobierno alemán ahora mismo. Todos los que tienen Sitcoins, Ethereum, Solana, Dodge, que salgan de la habitación. Quedaos conmigo porque nos vamos a reír un rato. ¿Por qué estamos vendiendo nuestro Bitcoin? ¿No habéis escuchado el podcast de Michael Saylor que os he mandado? Lo ha dicho claro. No vendes tu Bitcoin. Ahora todos van a pensar que somos pobres. ¿Sabéis cuánto va a valer Bitcoin en 10 años? Posiblemente trillones de euros. Podríamos haber borrado la deuda nacional de Alemania y cada alemán podía terminar teniendo una novia. Tenemos déficit. Necesitamos fondos inmediatamente. Imprimir más euros. Malditos euros. Cristian Lagarde ha dicho que no podemos imprimir más por causa de la inflación. Inflación, si dejaríamos el euro y cambiamos el estándar de Bitcoin no tendríamos este problema. ¿Qué va a saber un banco central sobre el dinero? De todas formas. Le da una copia del estándar Bitcoin y ha dicho que ni siquiera lo ha entendido. A Cristian Lagarde. Solamente van a haber 21 millones de Bitcoin. Simplemente es una ley, la ley de la oferta y demanda. Simplemente ley, o sea, oferta y demanda. Bitcoin no tiene top porque el dinero fiat no tiene, o sea, no tiene, porque, bueno, Bitcoin no tiene precio alto puesto porque el fiat siempre va a imprimir, no tiene punto bajo puesto. O sea, va infinito, se va a devaluar infinitamente, por tanto, Bitcoin se va a incrementar, si lo valoramos con fiat, infinitamente. Hasta un alumno del quinto grado lo puede entender. Pero, en cambio, estamos vendiendo este activo más valorado del mundo como una panda de manos débiles. Imaginaos lo que va a decir la gente de Twitter cuando se van a enterar que estamos vendiendo. Va a ser una pesadilla. Van a hacer memes de nosotros. No puedo aguantar a otra Lynn Alden en mis contestaciones en Twitter. Por lo menos podíais haber mezclado estos fondos, pero en vez de eso habéis transferido directamente de nuestras direcciones, que todo el mundo las conoce, a los exchange. Y ya habéis empezado a vender justamente el 4 de julio cuando los Estados Unidos estaban de vacaciones. Hemos bajado el mercado un 15%. Parecemos unos principiantes. ¡Mirad! ¡Vamos a mandar todo lo que nos queda a BitMEX! Nos vamos a apalancar un 100x para recuperarlo todo en la subida hacia arriba. Y ahora se están mirando estos... Se están mirando como... Vamos a ver cómo le decimos... Cómo le decimos que ya no queda nada, ¿no? Bueno, yo he visto esto ayer y me partía de risa. Y aquí incluso Michael Sorrell le dice eso, ¿no? En alemán. No vendas tu Bitcoin. Chicos, no vendáis vuestro Bitcoin. No sabemos en el futuro lo que va a pasar. Y aquí tenemos, ¿no? Tenemos las caras de estos... De la última secuencia, ¿no? Tenemos las caras... A ver cómo le decimos que ya no tenemos. Estamos en cero Bitcoin. Aquí tenemos la buena noticia, lo siento, pero... Me he reído mucho. Me gusta este... Espero que os guste este humor negro. Estos memes. Memes que nos estamos, ¿no? Partiendo en X con ellos. Y sí, la billetera de Alemania se ha quedado en cero. Cero Bitcoin, ¿no? Y yo lo he dicho hace 3-4 días. A este ritmo, venden como 6-7 mil Bitcoins al día. Y el viernes se van a quedar sin Bitcoin. Efectivamente, ayer han vendido todo. Se han quedado a cero. Otro miedo que nos quedamos... Nos quitamos de encima, ¿no? Así que vamos más tranquilos hacia adelante. Menos presión... Menos presión vendedora, ¿no? Os voy a quitar el sonido y así está la comunidad Bitcoin cuando Alemania ha vendido las últimas monedas, ¿no? Os voy a poner este link para que sigáis con las risas. Porque es una canción de los años 80. Seguramente me van a penalizar el vídeo o algo. Y así estamos, ¿no? Toda la familia bailando en cuanto a las ventas, ¿no? Bueno, camino despejado. Por lo menos por parte de Alemania. Lo que van a hacer, si van a comprar más o no, no lo sabemos. Pero... Y bueno, sabemos que no es Alemania, que es Sajonia, temas legales, etc, etc. Pero, repito, temas legales cuando a ellos les interesa según los interesa, ¿no? Porque otros temas legales los cambian. El gobierno cambia los temas legales según ellos les conviene, ¿no? Pero está claro que no están informados. Imagino yo que se lo podían haber quedado. Indemizar a las víctimas con dinero que lo pueden imprimir de la nada, etc, etc, ¿no? Pienso yo. Pero bueno, sabemos todo eso, pero aún así nos reímos un poquito, ¿no? Vamos a... Seguimos. Seguimos con los ETFs. Mirad, 310 millones que se han comprado ayer, ¿no? Ayer Alemania se ha quedado sin Bitcoin. ¿Quién lo ha comprado? Pues BlackRock, 120 millones. Fidelity, 115. Incluso Grace, que es el GBTC, que tiene fama de vender. Vemos aquí todo rojo. Han comprado 23 millones. ¿Vende Alemania? Venden estas manos de lechuga, como las llaman. Manos débiles. ¿Quién compra? Los más fuertes, los más educados, los que saben, los que tienen paciencia, los que miran de aquí a 5, 10, 20 años hacia el futuro y saben que... Saben dónde podemos llegar, ¿no? Así que esto pasa en los ETFs en los Estados Unidos. Estos son los ETFs de Australia, ¿no? Y desde junio, ¿no? Han empezado aquí, ¿no? 17, 19, etc, etc, 83 Bitcoin. No es mucho, ¿no? Esto es número de Bitcoin. No es mucho. Sabemos que hay ballenas como ese Mr. 100, ¿no? El señor 100, que compra de 400, 500, 800 o compraba, ¿no? Y llevamos una semana, si tenemos noticias, pero cuando compra al día, compra directamente 400. 100, 100, montandas de 100, pues eso, está comprando cientos de Bitcoin. No es mucho. Pero vemos la tendencia, ¿no? Tendencia hacia arriba, ¿no? De todo el Bitcoin que están acumulando los ETFs de Australia. En Hong Kong, más de lo mismo, ¿no? Han llegado a tener entre 3, 4 mil Bitcoin, ¿no? En total. Un poquito más, bueno, mucho más que Australia. Y se han mantenido ahí entre 3, 4 mil. Y ahora, los últimos días, vemos aquí esta subida hacia arriba, ¿no? O sea, que están aumentando también las compras en estos ETFs de Hong Kong. También es buena noticia. Tenemos interés, ¿no? Por parte de los grandes jugadores, ¿no? Y otro interés que tenemos por parte de estos grandes jugadores es en Real World Assets. En esta tokenización de activos, ¿no? Que ahí es donde quiero llegar. Porque vamos a llegar al portofolio, ¿no? Tenemos a Larry Fink, ¿no? Bueno, los ETFs son el primer paso en la revolución tecnológica de los mercados financieros. El segundo paso será la tokenización de cada activo financiero, ¿no? Los ETFs, no hablamos de ETFs de Bitcoin, hablamos de los ETFs en general. Los ETFs llevan, pues, no sé, cuando han revolucionado, ¿no? Los mercados financieros a hacer estos productos ETFs. Pero, no sé, 1900, después de la crisis financiera, del 29, del 5, no lo sé. Hace 100 años, yo que sé. Pero, según Larry Fink, ha sido una revolución tecnológica, ¿no? En los mercados financieros. El segundo paso será la tokenización de cada activo financiero. Está comparando esta tokenización de activos financieros con esta revolución tecnológica de los mercados financieros, ¿no? Estamos en frente del segundo paso más importante después de los ETFs, ¿no? Así que, hay mucho interés. Tenemos este, tenemos Larry Fink, ¿no? Que nos está hablando esto. Sabemos el interés que tienen. Han creado un fondo, Bidl, ¿no? De BlackRock, alcanzó los 500 millones, ¿no? Cuatro meses después del lanzamiento en abril. 500 millones de dólares en este fondo tokenizado. Sabemos que es un fondo tokenizado en colaboración con Ondo Finance en la cadena de bloques de Ethereum, ¿no? Para los que, sí, nos gusta mucho Bitcoin, pero no podemos negar la importancia de Ethereum y otros blockchains. Como en este caso, BlackRock lo sabe. Tenemos a Goldman Sachs, ¿no? Que lanzará tres productos de tokenización este año. Los productos podrían incluir un mercado de Real World Assets y se centrarán en Estados Unidos y Europa, ¿no? O sea, tenemos BlackRock. Tenemos a Goldman Sachs, que va a lanzar. Y tenemos a Franklin Templeton, que también tienen un fondo, ¿no? Que ya permite transferencias entre pares. Y tienen un token, Benji, ¿no? De Franklin Templeton ya admite transferencias entre pares. Los líderes del sector elogian la decisión de Franklin como una gran innovación. Benji tiene la mayor cuota de mercado entre los fondos tokenizados del tesoro estadounidense, ¿no? Están tokenizando de momento el tesoro. Bueno, estos bonos del mercado, sí, bonos del tesoro de los Estados Unidos, ¿no? O sea que tenemos el fondo de BlackRock, tenemos este fondo de Franklin Templeton. Lo he buscado por aquí. Incluso vemos que tienen 400 millones a finales de 2000, o sea, a finales de junio, ¿no? Que está actualizado mensualmente, ¿no? 500 millones BlackRock, 400 millones Franklin Templeton. Estamos solamente al principio y aún así tenemos cientos de millones en estos fondos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos aquí este análisis, ¿no? Real World Assets es el sector que mejor performancia ha tenido en el segundo trimestre en el mercado cripto, ¿no? Según Artemis, ¿no? Que es que sacan estos análisis, ¿no? Y tenemos aquí esta imagen, ¿no? Vamos a hacerlo aquí un poquito más grande. Y tenemos todos estos sectores, ¿no? Y sabemos que hemos, bueno, que hemos bajado muchísimo después de las subidas que hemos tenido hasta en marzo, para decirlo así. Luego, abril, mayo, junio, ¿no? El segundo trimestre, todo ha bajado, ¿no? Tenemos aquí inteligencia artificial, 80% que ha bajado, ¿no? El ecosistema Bitcoin, 57, bridge, o sea, puentes, ¿no? Entre proyectos, bueno, tenemos todo esto. Todo ha bajado. Defi, ¿no? Finanzas descentralizadas. Gaming, 48. Pero tenemos aquí los toques de, toques de exchange centralizados, 6,8% y real world assets, 27% lo que han subido, ¿no? Para que os hagáis una idea del interés que hay en esto, ¿no? Y entiendo yo que los toques de los exchange centralizados, que es donde se hace trading, el trading, el trading es muy, quién sabe, ¿no? Quien se dedica a eso, da igual que el mercado sube, baja, ellos aprovechan tanto subida como bajada y los exchange funcionan bien, por lo tanto, sus tokens también están subiendo, ¿no? Pero real world assets es por adopción de esta nueva narrativa o tecnología o como la queramos llamar, ¿no? Y aquí tenemos este informe también de Chainlink, ¿no? Que nos está diciendo cómo Chainlink se está integrando, ¿no? Es la pieza central, ¿no? Entre los problemas que tiene la sociedad, ¿no? Con la confianza en general, en Kenbase, no lo dicen aquí, pero en los gobiernos y los mercados tradicionales, ¿no? Tenemos Chainlink que es un oráculo, ¿no? Y contratos inteligentes, ¿no? O sea, une los oráculos y los contratos inteligentes, ¿no? Y también se mete en el sistema global financiero, ¿no? O sea, que está uniendo todas estas partes, ¿no? Para decirlo así, Chainlink. Y aquí tenemos todo lo que del mundo tradicional, digamos, o real o físico, lo que se puede tokenizar, ¿no? Tenemos 107.000 millones en finanzas descentralizadas. Aquí una comparación, ¿no? Y tenemos 169.000 millones ya en el mercado de tokenización de los real world assets, de los activos del mundo real, ¿no? O sea, tenemos más millones o miles de millones en RWA que en finanzas descentralizadas, ¿no? Y todo esto se puede tokenizar, ¿no? El mercado de deuda, el mercado de activos, inmobiliaria global, ¿no? Y aquí tenemos 380 millones de millones. Aquí tenemos 106 millones de millones. 100 millones de millones, ¿no? Trillones, que es la deuda, ¿no? Y aquí tenemos el mercado de derivados, que son estos productos ETPs, ¿no? Exchange Trade Products, por ejemplo, que cogen el precio de un activo, lo están metiendo en la bolsa y pueden operar, ¿no? Y aquí es donde tenemos más mercado, ¿no? Tenemos aquí un cuadrillo, y ahora ya no sé ni siquiera cuánto es eso, ¿no? Pero para compararlo, ¿no? Es mucho, es como 2-3 veces más grandes que estos 380 millones de millones, ¿no? O sea, serán un millón de millones de millones, no lo sé. Ahí tenemos, ¿no? Donde se puede tokenizar el oro, ¿no? Las aseguradoras, el comercio global, ¿no? Publicidad, gaming, todo eso, ¿no? Supuestamente se puede tokenizar. O sea, que es un mundo enorme que se puede... Que es donde esta narrativa puede entrar, ¿no? Así que no es tontería y se ve que Goldman Sachs, BlackRock, Frank Temple y todo eso lo han visto y son los primeros en entrar en este mundo, ¿no? Y aquí tenemos, según Sentiment, tenemos, según la actividad en sus blockchains, digamos, ¿no? Tenemos los proyectos que más actividad tienen, ¿no? Chainlink, Synthetix, Centrifuge, Orange Chain, ¿no? Tenemos aquí varios proyectos que según la actividad, pues tenemos aquí un ranking, ¿no? Ahora nuestro portafolio de pruebas sí que tenemos Chainlink, todo lo demás no. Tenemos otros proyectos y ahora llegamos, ahora llegamos ahí, ¿no? A nuestro portafolio que es donde hoy nos toca aportar algo. Y yo he pensado aportar en Chainlink ya es bastante grande, ¿no? Aunque podríamos aportar porque vemos aquí que está bajando, ¿no? Un 13% y Pendle y Ondo estamos en ganancia todavía, ¿no? Pero aún así son proyectos más pequeños y he pensado aportar a Pendle, ¿no? Que está en el Real World Assets y Ondo que también está y está adoptado por BlackRock, ¿no? Tenemos un 2,47% de ganancia después de todo. Todavía estamos en verde, muy poquito, pero no hemos bajado en rojo, para decirlo así, ¿no? Hemos estado en 100% de ganancia, pero con el mercado bajista que vino con todo esto, pues no hemos perdido las ganancias, pero no hemos terminado el trabajo, todavía estamos trabajando, así que vamos a ver Pendle primero. Sacamos la calculadora y hacemos 50 eurillos entre 3,47, 14,40. Moneditas, Pendle, ¿no? Las metemos por ahí en nuestro portofolio y vamos a meter también Ondo, Ondo Finance. Ahí tenemos y hacemos también 50 eurillos entre 0,90, 0,95, 55 moneditas. Vale. No, 5,5, no puede ser, espera. 55,55, 55,55, ahí tenemos. Vale, guardamos y ahí tenemos el portofolio actualizado. Con esta narrativa tenemos que ir por las narrativas, ¿no? Aunque nos guste y pensemos otra cosa, no va a funcionar si no tiene adopción, si no nos apoya a estos grandes, si no nos apoya a todos los mercados, si no vemos todos juntos el mismo camino, ¿no? Para decirlo así. Y hemos visto Real World Assets en el segundo trimestre lo que más ha subido y todo lo demás ha bajado, ¿no? Inteligencia artificial y todo eso. Y en la semana pasada me parece que metimos ahí justamente por eso, porque ha bajado todo el mercado mucho y hemos aportado. Así que ahí tenemos el portofolio. Bueno, seguimos con los comentarios, ¿no? Porque me habéis dejado aquí. José Flores, los araganes queriendo taxear a los trabajadores para financiar su huevonería. Sí, bueno, y no solo ellos, todo el mundo en general. Están cogiendo deuda de los bancos privados y nos cobran a nosotros impuestos para pagar su propia deuda que ellos mismos están creando porque no saben gastar menos de lo que están recaudando por los impuestos, ¿no? Este es el robo que tenemos, un robo legal, ¿no? Missy 2400. Cuidado con pasarse a stablecoins. O sea, algún día no se sabe cuál será la siguiente en colapsar, ya que depende del dólar en bancos y bonos mantenidos artificialmente. Lo más sensato sería solo cambiar la fracción de Bitcoin que cada quiera vender para comprar lo que quiera en el diario y vivir o algo en concreto. Pero solamente por esas cosas y no por especular que si baja. ¿Qué más da si baja después de haber esperado varios años y estar en ganancias de todos modos? La avaricia de la especulación puede ser peligrosa y se podría esfumar tu capital en un cerrar y abrir de ojos. Yo jamás pasaría fiat, ni físico ni digital, excepto lo que uno esté dispuesto a gastar. Es una buena estrategia y muchas veces lo hablamos aquí. Si no sabéis mirar estos mercados, mejor no venderlo nunca. Porque lo mismo vendes, llega a Bitcoin a 100.000, vendemos a 100.000, llega luego a 200, 300 y nunca más vuelve a 100.000 para volver a comprar ese precio por debajo. Y ahí te has quedado fuera. Otra idea es que sí, estas monedas estables al fin y al cabo hasta ahora se han mantenido bien. USDT, USDC, DAI, que es esta moneda sintética, pero aún así está respaldada por otras cosas. ¿Colapsar? USDC está legalizado por Circle, por Coinbase. Es una moneda aceptada por el gobierno. Tienen todo en regla, para decirlo así. Es muy complicado que esa moneda fracase. Porque si fracasa eso, tiene que caer Coinbase, tiene que caer Circle. Que son estos exchanges o entidades cripto las más grandes de los Estados Unidos. Y Coinbase, recordamos que está custodiando casi todos los fondos al contado de los ETFs. Incluso BlackRock y hemos tenido una estadística. Casi todos, o sea, de 12 o algo así, o de 11, no sé cuántos son. 7, 8 están respaldados por Coinbase. O sea, el custodian es Coinbase. Entonces, ¿qué posibilidades hay de que fracase? En un momento dado, si nos refugiamos a monedas estables, habría que diversificar. Digo yo, un poquito USDC, USDT, DAI en un momento dado. Por si fracasa una para tener ahí otra alternativa. O incluso, como dice Missy, simplemente quedarte en Bitcoin. Si tenemos monedas alternativas, lo metemos todo en Bitcoin y ya está. Porque sí, es lo único que no depende de nada, ¿no? Para que baje. Bueno, gracias por comentar. Igual Missy nos dice, políticos anti-gente, si le suben el impuesto a empresas que ganan dinero, ese impuesto lo pagan los más pobres al consumir sus productos y servicios. Exacto. Al fin y al cabo, son los pobres los que lo pagan todo, para decirlo así, porque las empresas son empresas. Hablamos en el vídeo pasado cómo pueden salirse fuera del sistema con estas empresas. Se van fuera a Italia, a Suiza, etc, etc, ¿no? Tenemos un like, tenemos otro like de Bertillo, gracias. Y Calche nos dice, no creo que sea tan fácil lo de construir varias compañías, pues en el reporte de los verdaderos dueños tenemos que relacionarlos. Esa es la encrucijada en que las ultraizquierdas se imponen y no es solo en Francia. Bueno, no puedo decir que he tenido suerte de tener estas grandes empresas y llegar ahí, pero sí que me he metido un poquito en estos mundos de otros que lo tienen, quieren pagar menos impuestos y os digo yo que es posible hacer otras empresas. Y si no, en el país donde vives, en otros países. Países amigables con los impuestos, amigables con el mundo digital o cripto. Tú haces una empresa, la abres fuera, tu país no tiene ninguna relación con ese otro país, no va a pedirle cuentas a esa empresa para saber de quién es o cómo es o lo que sea. Y sí, entre una empresa de tu país y otro país fuera, se pueden hacer cosas para no pagar impuestos. Os lo digo porque ya os digo que me he enterado y ojalá lleguemos a ese punto donde nos haga falta hacer eso para salir de cripto sin pagar ningún duro a estos ladrones y os mantendré informados. Ojalá lleguemos ahí y tengamos que hacer uso de estos servicios que son totalmente legales. Eso sí, por eso lo estoy diciendo tal cual. Son totalmente legales para hacerlo. No hay ningún problema que tú hagas una empresa fuera con un servicio, un producto que sirve a la empresa que tienes aquí y facturas con la empresa de fuera a tu empresa de aquí. Por lo tanto, aquí tienes menos ganancias. Las ganancias van fuera a un impuesto cero en un país que tiene impuesto cero en las sociedades. Y punto. No hay más. Todo legal. Ojalá lleguemos ahí. Tenemos un plan para llegar ahí. Tenemos que trabajar, ahorrar, invertir, repetir. Así que os doy la gracia por estar aquí otro día. Dale a like, compartir, suscribirse al canal para llegar a esa gente y educarle sobre cualquier otro tema que hemos hablado en este vídeo y en este canal que hablamos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.